estas son las mañanitas que cantaba el rey david y bueno hoy además de ser el aniversario del canal también es mi cumpleaños ya que este canal inició con un unboxing de un regalo de cumpleaños que recibí hablo de este juego que ven aquí pokemon soul silver después para 2013 pasamos con el unboxing de pokemon y como le quieran decir y en 2014 pasó algo diferente harta academy fue mi regalo de cumpleaños pero quise grabar ese día el unboxing de alfa zafiro para celebrar el aniversario y como ya es tradición traigo otro unboxing que ya se ha vuelto como dije tradición de este canal y el juego es super mystery dungeon vamos a checar el juego un poco ahí está la portada del juego vean aquí tenemos a mega charizard yeh mega sceptile empoleon infernape turquish mod keep torchic pikachu dewatt tepic chicorita syndaquil brexen greninja y chesspin es everyone para todos dice que también se puede jugar en 2d y en 3d que los niños de 7 años no pueden usar el modo 3d porque pueden sentirse mareados y así aquí está el lomo del juego pokemon super mystery dungeon aquí está el icono que va a salir en el juego y por este lado tenemos las imágenes del juego dice el juego definitivo de pokemon mystery dungeon conviértete en pokemon ven aventuras y salva el mundo bueno viene en inglés pero lo estoy traduciendo todos los 720 especies de pokemon de aventuras y rescate de misiones a amigos con todos los pokemon batalla en tuve a través de tu camino de misteriosos calabozos es lo que dice don jon es calaboz en inglés dos personas en modo local intercambia datos en internet y es compatible con el street past luego de calidad de nintendo que nunca falta la verdad yo no soy muy fan de mystery dungeon pero este juego salió el 20 de noviembre y como buen coleccionista que saben en mi casa que soy me regalaron este juego por ser mi cumpleaños y como ya es tradición vamos a iniciar con el unboxing de este juego que yo espero que esté bien que esté bastante entretenido y además de recibir super mystery dungeon de regalo de cumpleaños también recibía mi youtube el amigo de mi youtube vamos a checarlo es un amigo que me ha gustado mucho vean como que es más grande que los demás amigos está muy chido la verdad veanlo me gustó bastante en estos momentos es cuando lamento que no abra los amigos me gustaría abrirlo y jugar con él y entrenarlo pero bueno mi modo como buen coleccionista de pokemon no pienso sacarlo ahí está pegando la liru mac collect costumis and complete colecciona personaliza y completa ahí está el juego bueno el amigo perdón te anuncian el nintendo 3ds el new nintendo 3ds además del wii ju y el sensor compatible para el nintendo 3ds normal veanlo está muy padre este amigo y fue aparte fue regalo de cumpleaños además del super mystery dungeon y hasta ahora ya tengo todos los amigos de pokemon que han salido espero que no saquen varios como en animal crossing ahorita porque mi cartera va a sufrir mucho más bien va a sangrar pero en este no gaste porque fue un regalo estoy tapando pokemon y vamos a dejarlo aquí en medio ahí está y ahora si iniciemos con super mystery dungeon vamos a iniciar el unboxing espero que este mystery dungeon no me decepcione que este en realidad valga la pena que sea la excepción digamos ah bueno los demás mystery dungeon no me gustaron pero super mystery dungeon si me gustó esperemos que así sea que pueda decir ah o no si mystery dungeon que gran juego uno de los mejores de 3ds bueno esto estoy pidiendo mucho aquí este plástico se va la basura y ahora si seguro va a contener solamente el folleto ese de blanco y negro y puras letritas espero que no pero en fin ah no mien ahora si trae color ah descarga que vamos a verlo mejor a ver permítanme descarga el demo de alfa zafiro y omega ruby como para que quiero el el código si ya tengo ese juego ya todo el mundo lo ha jugado el código bueno el demo fue gratis alguna vez no pokemon shuffle descargalo gratis bueno es propaganda para que descargues esos juegos de pokemon super mystery dungeon bonus steam ah vean un protector de pantalla de pokemon super mystery dungeon hasta viene la fecha de caducidad bueno cuando ya no puedes usarlo y de hecho en esta hojita aquí es donde viene el código para descargarlo primero debo descargarlo yo no les voy a mostrar el código porque en realidad si quiero personalizar mi nintendo 3ds con el tema de pokemon ya que ahorita tengo el modo bueno digamos el protector de pantalla que viene gratis de sonic boom pero este se ve que está mejor la verdad y se lo pondré a mi nintendo 3ds muy pronto ahora sí el clásico folleto de advertencias que no quería que viniera vean ya este ya lo conocemos todos ya lo conocemos todos pero vamos a verlo si hay puras letritas advertencias cuidado precauciones problemas legales asuntos jurídicos qué hacer y qué no hacer con el nintendo 3ds cómo colocar el juego más bien cómo sale la pantalla en el juego cuando lo pones etc la verdad este folleto no me gusta preferiría que vinieran así las indicaciones de super mystery dungeon como botón a pegas botón a corres más rápido qué sé yo y ahora sí el cartucho la tarjeta como quieran llamarle está padre la verdad parece el de alfa zafiro está chido pokemon super mystery dungeon aquí está cuidadito y nuevecito la ranura etc la ranura etc y podemos darnos cuenta que en estos cuadritos no viene nada hay juegos que en estos cuadritos si ponen aquí cosas pero aquí no fue el caso y ahí está super mystery dungeon ahora sí vino un folleto algo decente como este con color y pokemon y aquí está y aquí está el unboxing de pokemon super mystery dungeon y la presentación del amigo de miuto bueno dale like suscríbete comenta y gracias por seguirme todo este tiempo gracias por estos tres años de pokepsula de pokepsula perdón ya somos nueve mil suscriptores espero que no bajen mejor que sigan creciendo igual llámenle a sus amigos para que se suscriban para que vean estos videos que apoyen este material y bueno otro año seguimos adelante vamos por el 4 me pregunto que juego será el que le hago unboxing el próximo año espero que salgo de pokemon que salga algún juego nuevo que yo tenga algún juego nuevo para hacerle unboxing y no perder esa tradición que ya lleva tres años cumpliéndose de algún unboxing de juegos de pokemon bueno cuídense que estén muy bien y gracias por apoyarme en serio no tengo palabras para agradecerles a cada uno de ustedes por estar conmigo a través de todo este tiempo y espero que seamos muchos más suscriptores los que vengan después por favor llámenle a sus amigos y convenzcanlos para que se suscriban a este canal bueno gracias a todos que estén muy bien y mis mejores deseos para cada uno de ustedes adiós